Amigos, les habla Dariel Fernández y les presento MPS y AutoSeeker que se han unido para brindarles a ustedes autos nuevos usados con un interés comenzando de tan solo 1.99%. Toyota, Mercedes, Nissan, Ford, Infiniti, Honda y muchos más. Intereses desde 1.99%. No pagos hasta octubre del 2013 y con la compra te llevarás 100 dólares para que puedas comenzar a disfrutar este verano. MPS, Credit Union y AutoSeeker, el mejor financiamiento y precios de autos nuevos usados en el sur de la Florida. ¡Gracias!